En este vídeo te voy a explicar paso a paso la fórmula mágica que hizo Rico a Joel Greenblatt y a todos sus partícipes del fondo de Gotham Capital. En esta imagen puedes ver los retornos desde el inicio del fondo en 1985, retornos del 70, 53%, 64%, de manera que en los 10 primeros años el retorno anual medio fue del 50%, de manera que cualquier partícipe que hubiera entrado al principio por cada dólar invertido había ganado 51,97%. Y todo esto teniendo en cuenta que esto ya es neto de comisiones del fondo, estamos ante una rentabilidad extraordinaria, un 50% anual, y después de multiplicar el dinero por tantas veces y el dinero de los partícipes decidieron cerrar el fondo. Y en este vídeo no solo vamos a ver la fórmula paso a paso, sino que también hay un regalo que nos da Joel Greenblatt, que es que tiene una web gratuita con la fórmula que nos calcula las mejores empresas para invertir automáticamente. Aquí os pongo un ejemplo para que cojáis sensibilidad a estos números del 50% y he puesto un caso en el que el capital inicial es de 10.000 dólares y propongo un mismo escenario que el de Joel Greenblatt, a 10 años y un 50% de rentabilidad anual. Y vemos que el resultado es impresionante, más de medio millón de dólares, 576.000 dólares en tan solo 10 años. Aquí podemos ver el poder del interés compuesto y de reinvertir los beneficios. Y es que Joel Greenblatt es uno de los fundadores más legendarios de todos los tiempos, fundó Gotham Capital, después se cerró y actualmente es uno de los principales gestores de Gotham Asset Management. Aquí podemos ver una de sus principales posiciones en cartera como pueden ser empresas de muchísima calidad como Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Oracle o Walmart. Y es que Joel Greenblatt, aparte de inversor, también es profesor de un MBA en Colombia y aparte de eso es escritor de varios libros. Aquí tenemos dos de los más famosos. Tenemos You Can Be Stock Market Genius, tendréis los links en la descripción de todas las webs y de todo lo que veremos en este vídeo. Y después tenemos el pequeño libro que vence al mercado. Ambos libros son muy famosos y muy recomendables. Pero nos vamos a centrar en este, que es en el que vamos a ver esa fórmula y en qué se basa para tener estos rendimientos tan altos. Así que antes de verlo, te pido que te suscribas a este canal activando las notificaciones y de igual forma me puedes dar un gran like y solo con tu like ya me alegras el día. Y es que Joel Greenblatt en el libro nos dice que actualmente con nuestro dinero podemos hacer cuatro cosas. Una de ellas es comprar bonos, pero actualmente los tipos de interés están muy bajos, incluso negativos, por lo tanto no son muy atractivos. Podemos comprar bonos corporativos de empresas. Si la empresa es más estable, el tipo de interés es más bajo, obviamente. Y si hay más riesgo de que esa empresa quiebre, pues el interés va a ser más alto. Pero tampoco es algo tan atractivo en el mercado actualmente. Después nos podemos indexar al mercado, por ejemplo, con ETFs, pero la media del mercado es del 8%. Entonces, si nosotros buscamos una rentabilidad más atractiva y más grande, esto no nos puede interesar, porque comparemos un 8% contra un 50% de Joel Greenblatt. Y si no podríamos buscar algún fondo en el que pudiéramos invertir de un gestor muy bueno que superara por mucho el mercado, pero de esos hay bastante pocos y hay muchas veces que son fondos cerrados o que necesitas muchísimo capital para entrar. Entonces Joel Greenblatt propone y abiertamente esta fórmula mágica que se basa de dos variables. La primera variable es el Earning Yield o la rentabilidad del beneficio. Aquí podemos ver una empresa en dos años diferentes. La fórmula del Earning Yield, la clásica, es el beneficio por acción partido el precio de la acción de esa empresa. Entonces suponemos que esta empresa tiene un dólar de beneficio por acción y vale en bolsa 10 dólares por acción. Hacemos la fórmula 1 partido de 10 y nos da un Earning Yield del 10%, es decir, una rentabilidad del 10% por cada dólar invertido. Como dato curioso, podemos observar que esta es la fórmula inversa del PER. Entonces, si cada año esta empresa tuviera el mismo beneficio por acción y precio por acción, cada año iremos acumulando ese 10% de rentabilidad hasta recuperar nuestra inversión. Pero vamos a suponer algo mucho más atractivo, y es que en el segundo año podemos encontrar que la empresa ahora genera 2 dólares de beneficio por acción y vale 10 dólares por acción, igual que en el año 1. Por lo tanto, ahora vemos que el beneficio por acción ha crecido, pero sigue valiendo lo mismo. Entonces, ahora nos genera una rentabilidad del 20% y el año anterior del 10%, que es mejor una rentabilidad del 10% o del 20%, obviamente del 20%. Entonces, Joel Greenblatt usa esta variable para encontrar empresas que generen altas rentabilidades y que estén baratas en bolsa, porque como vemos en este ejemplo, el precio por acción no varía, pero sí el beneficio por acción. De esta manera la rentabilidad aumenta. Al final nos interesa o que el precio de la acción baje para que haya más rentabilidad o que el beneficio por acción suba para que también haya más rentabilidad. No hace falta que calculéis todo esto. He puesto un ejemplo aquí en Investing, donde vemos el ejemplo de Facebook. Podemos ver que tiene un beneficio por acción actual de 10,09% y un precio por acción de 270,39%. Y esto nos daría un earning yield o una rentabilidad del 3,73%. Esto vemos que es algo bajo y podríamos decir que Facebook actualmente no estaría lo suficiente atractiva en este aspecto. Lo que pasa es que Joel Greenblatt utiliza otra fórmula porque él cree que es mejor y así lo argumenta. Y en este caso es la fórmula de EBIT partido EV. Aquí lo podemos ver. EBIT son los beneficios antes de intereses e impuestos. Al final es lo que gana la empresa sin tener en cuenta los impuestos y los intereses. Por lo tanto es lo que gana por su operativa, por su propia actividad empresarial. Y después tenemos el EBV o el valor empresarial. Esto es la capitalización más la deuda neta, que la deuda neta es la deuda menos la caja. ¿Por qué pasa esto? Porque si nosotros tenemos en cuenta solo la capitalización, que es el precio de la acción multiplicado por el número de acciones, no tenemos en cuenta la deuda ni la caja. Y esto puede distorsionar nuestros resultados si utilizamos, por ejemplo, la fórmula del earning yield, ya que puede haber empresas que tengan mucha deuda, es decir, mucho capital financiación externa, que no estamos teniendo en cuenta y puede distorsionar ese resultado y darnos resultados muy optimistas, rentabilidades muy altas que realmente no lo son. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda bien. Estos datos tampoco hace falta que los calcules. Te voy a dejar un link en la descripción de Ticker, que es una web gratuita, que tienes que entrar siempre con un link de referidos, pero ni me paga ni tengo nada con ellos, en el que podemos ver este tipo de datos. Aquí voy a poner un ejemplo con Coca-Cola y vamos a buscar los dos factores que necesitamos para la fórmula, que es el EV y el EBIT o el beneficio operativo. Por ejemplo, aquí en Overview podemos encontrar el Market Cap, que no tiene en cuenta la deuda en la caja, pero aquí podemos ver el EV. Aquí veis que esto vale 218, pero si le sumamos la deuda que tiene Coca-Cola, nos va a dar un valor más alto. Y después, si vamos a Financials, en el Income Statement, bajamos y aquí podemos encontrar el Operating Income, es decir, el EBIT. Aquí tenemos dos compañías, la compañía A y la compañía B. Las acciones de la compañía A valen 60 dólares por acción y las acciones de la compañía B valen 10 dólares por acción. Aquí vamos a ver el efecto de la deuda. Y es que todos estos números están ya partidos por el número de acciones, es decir, son 100 dólares de ventas por acción, 10 dólares de EBIT por acción, etc. Por lo tanto, el Net Income, por ejemplo, de la compañía A, que son 6 dólares, son el BPA, el EBIT, son 6 dólares por acción. La cuestión aquí es que tenemos la compañía A que tiene los mismos ingresos que la compañía B, todo exactamente igual, pero la compañía B tiene deuda. Vemos que paga intereses, 5 dólares por acción de intereses. Y eso hace que el beneficio final, el beneficio neto, sea más pequeño que el de la compañía A que no tiene deuda. Por lo tanto, ahora vamos a calcularlo con la fórmula inicial que estábamos utilizando, la fórmula que normalmente se utiliza del Earning Yield. Y es que si la compañía A genera 6 dólares de beneficio por acción y vale 60 dólares por acción, 6 partido de 60 nos da una rentabilidad del 10%. En cambio, la compañía B, que genera 3 dólares de beneficio por acción y vale 10 dólares por acción, si lo dividimos 3 de beneficio por acción partido esos 10, nos genera una rentabilidad del 30%. Entonces, vemos claramente que en teoría la compañía B nos da un retorno o una yield más atractiva. Pero esto es porque no estamos teniendo en cuenta la deuda, el apalancamiento que tiene la empresa externo. De manera que si vemos aquí, el enterprise value le sumamos la deuda, vemos que la compañía A se queda igual, 60 dólares por acción, porque no tiene deuda, pero la compañía B pasa a valer 60 dólares por acción, ya que tiene 50 dólares adicionales de deuda. Y entonces, la rentabilidad o el yield es exactamente la misma. Y ahora vamos a ver la segunda variable que utiliza Greenblatt para su fórmula mágica. Y es que también utiliza una fórmula un poco especial, pero antes vamos a entender el concepto. Vamos a suponer dos escenarios, dos negocios. Un negocio que cada vez que abre una tienda le cuesta 400.000 dólares abrir una tienda y esa tienda cada año genera 200.000 dólares de beneficio. Si abro una tienda que me cuesta 400 y me genera 200, eso genera un 50% de rentabilidad, es decir, 200 partido 400.000. Yo he invertido 400 y esos 400 me han dado la mitad, me han dado 200.000. Pero vamos a suponer un negocio que también invierte 400.000 dólares para una tienda nueva, pero esa tienda tan solo genera de beneficio 10.000 dólares anuales. Yo he invertido 400.000, pero mi beneficio es de 10.000. Entonces, eso es un 2,5% de retorno sobre el capital invertido. Es mucho más atractiva la opción A. Pues esto es lo que utiliza Greenblatt como segunda variable. Y aquí tenemos la fórmula, que al final la fórmula es un poco diferente a lo que podría ser el ROE o el ROCE, pero utiliza el EBIT, que ya lo hemos visto, que es el beneficio antes de intereses e impuestos. Y al final tiene como objetivo medir lo que gana la empresa por su operativa. Y después tenemos lo que sería la parte del capital invertido, que en este caso utiliza el circulante neto o lo que sería el fondo de maniobra. Es decir, los activos corrientes menos los pasivos corrientes, que son los gastos del día a día que tiene la compañía, como por ejemplo inventarios más cuentas de clientes a cobrar menos cuentas de proveedores a pagar, más los activos fijos, como por ejemplo mi fábrica o mis camiones o todos los activos que yo he invertido para que mi empresa funcione. Y aquí tenemos una imagen comparativa entre Coca-Cola, Pepsi y Dr. Pepper para ver cuál es mejor y por qué Coca-Cola es la líder básicamente de mercado y da mejores retornos. Vemos que da un retorno del 277%. ¿Por qué? Porque si lo calculamos tenemos aquí el EBIT de 10.000 millones de dólares y después tenemos que calcular lo que sería la parte del denominador, que es Netflix Assets, 14.000 millones de dólares, menos Networking Capital, que en este caso es negativo y nos daría en torno a 4.000 millones de dólares, por lo tanto serían 10.000 millones de dólares partido 4.000 millones de dólares, nos salía esa rentabilidad del 277%. Y ahora vamos a pasar a la web gratuita para ver paso a paso qué es lo que nos dice Greenblad que tenemos que hacer y los requisitos que tenemos que cumplir. Primero vamos a Google y vamos a poner magicformulainvesting.com. Aquí entramos y nos vamos a tener que crear una cuenta, en mi caso ya la tengo creada, pero simplemente es loguearse y no hay más. Después, una vez esté, nos vamos a Stock Screener. Aquí podemos seleccionar a partir de qué market cap queramos que sean nuestras empresas seleccionadas. Joel Greenblad en el libro pone que entre 50 millones y 10 millones ya es lo correcto y después el número de acciones, 30 también, comenta que ya está bien. Entonces aquí simplemente le damos a Get Stocks y no reporta todas estas 30 mejores empresas según estas dos variables, es decir, con más rentabilidad, por lo tanto más baratas y con más retorno sobre el capital invertido. A partir de aquí, Joel Greenblad nos dice que compremos entre 5 y 7 de las top empresas de esta lista y que empecemos invirtiendo entre el 20 y el 33% del dinero que pretendemos invertir durante nuestro primer año. A partir de ahí nos dice que repitamos este proceso cada 2 o 3 meses, que vayamos añadiendo más compañías de en torno a 5, 7 compañías, hasta que tengamos un portfolio de en torno a 20 y 30 compañías. A partir de ahí nos dice que una vez tengamos este portfolio empecemos a vender los grupos de empresas una vez pase un año. Por ejemplo, si yo tengo invertido en Coca-Cola, cuando pase un año voy a desinvertir en Coca-Cola, voy a tomar esos beneficios y voy a reinvertir otra vez en nuevas empresas de esta lista. Y esto es lo que nos dice Joel Greenblad que hagamos también, obviamente, a largo plazo y lo que le funcionó a él. Entonces simplemente tenemos que seguir estos pasos que son muy sencillos. Obviamente mucho cuidado, Joel Greenblad también avisa en el libro que esto son rendimientos históricos, que es cierto que a largo plazo ha ido muy bien, no solo entre esos años que hemos visto de Gotham Capital, sino más adelante, pero hay temporadas, hay periodos de tiempo en el que el mercado, por ejemplo, supera a lo que sería la fórmula mágica y resultados pasados no confirman resultados futuros. Así que siempre tenemos que ir con prudencia y siempre saber lo que hacemos. Pero lo que está claro es que esas dos variables son muy importantes a la hora de invertir y tiene toda la coherencia del mundo que se invierta así. Aquí os dejo esta imagen con los retornos de la fórmula mágica contra el mercado y contra el SP500 y vemos que desde el 88 hasta el 2004 ha tenido una media del 30,8%, un rendimiento muy elevado. Y el mercado de media ha hecho un 12% y el SP500 es un 12,4%. Entonces podemos ver que sigue batiendo el mercado y sigue siendo una fórmula, como dice el libro, mágica. Recordad que tenéis todos los links en la descripción, espero que os haya gustado, queréis compartir toda esta información y la fórmula mágica con vosotros y recordad siempre invertir con cabeza.